En torno de una mesa, en un baño de dios, se hizo un trono para un mes. Una luz encendida, simboliza la espera. Se presiente, entrada de un mar, envuelto en una hostia, hecha de trino fino, nuestro rey acaba de llenar. Una paz no se envuelve, el sacerdote ahora. Su presencia estremece en lugar. Llega el rey, alabanzas y gloria, le cantamos a él. Llega el rey, deja el rey, envuelto en una hostia, Cristo tiene poder. Ha salido aquí en una noche oscura. Enfechado, enfechado tu corazón, y cargado en tus brazos, me llevo contra el rey. Soy la virja, me compro algo en pasión. Él sanó mis heridas, y curó mis heridas, y curó mis heridas. Enfechado, enfechado tu corazón, y curó mis heridas, y curó mis heridas, y curó mis heridas. Hoy me siento dichoso, porque Cristo es mi amigo. Enfechado, enfechado, enfechado tu corazón, y curó mis heridas, y curó mis heridas, y curó mis heridas, y curó mis heridas. ¡Enfechado tu corazón! Llega el rey, llega el rey, llega el rey, alabanzas y gloria, te cantamos a él. Déjame, déjame Envuelto en una hostia Cristo tiene poder Déjame, déjame Alabanza cibera Es tanta hermosa